Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y aquí estamos una vez más. En esta ocasión, pues, quiero hablarles sobre el trastorno de estrés postraumático que fue el día del cual yo fui diagnosticada. Quiero platicarles un poco acerca de esto y de, pues, cómo fue que yo llegué a desarrollar este trastorno con el que he estado luchando por algún tiempo. Bueno, primeramente, ¿qué es el trastorno? ¿Qué es este trastorno? En sus siglas en inglés es PTSD, en español es T-E-P-T. Este trastorno es una afección de salud mental. Algunas personas la desarrollan después de experimentar algún evento traumático. Un evento en el cual ponga en peligro la vida, como es la guerra o un desastre natural. También puede ser un accidente automovilístico, una agresión sexual, pero en algunas ocasiones el evento no puede ser precisamente peligroso. Por ejemplo, puede ser la muerte repentina o inesperada de un ser querido que también puede causar este trastorno. Normalmente, el sentir miedo durante una situación de este tipo es normal. El miedo puede ser una respuesta a la lucha o huida. Es una forma en la cual nuestro cuerpo busca protegerse de algunos peligros. También puede causar cambios en el cuerpo como liberación de algunas hormonas que ponen en estado de alerta a la persona. Puede tener presión arterial, frecuencia cardíaca o una respiración. No controlada. Con algún tiempo, algunas personas o la mayoría de las personas se recuperan de esto. Pero hay otras personas que tienen este tipo de situaciones, pero no se sienten mejor. Se sienten más estresados, están asustados todo el tiempo. Aún después de que este episodio o algún problema haya pasado, todavía estas personas se siguen sintiendo de la misma forma. Algunos síntomas comienzan más tarde. También pueden aparecer después de un tiempo. Como en mi caso, aparecieron años después. ¿Qué es lo que causa este trastorno? Bueno, realmente no se sabe por qué algunas personas padecen el trastorno de estrés postraumático. Se dice que puede ser la genética, la neurología o factores de riesgo. Los aspectos personales también pueden hacer que la persona desarrolle este problema y sea después de un evento traumático. ¿Quiénes son las personas que están más en riesgo de padecer o desarrollar este trastorno? Bueno, pues puede ser cualquier persona, cualquier edad. Y además los factores de riesgo juegan mucho el papel para que estos se puedan desarrollar. Por ejemplo, las mujeres son las que más probablemente tienen más posibilidades de desarrollar este trastorno. Haber tenido traumas en la infancia, sentir horror, impotencia o miedo extremo. Pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, como por ejemplo la guerra. Tener poco o ningún apoyo social, como pasó en mi caso, después de haber sufrido un evento traumático. Sufrir estrés adicional después de un evento, por ejemplo, tuviste un accidente automovilístico y después perdiste a un ser querido. También eso puede ser, puede provocar un trastorno, este trastorno. También puede, sea una combinación como por ejemplo dolor o lesiones o la pérdida del trabajo o pierdes tu casa. También puede provocar que ciertas personas desarrollen el trastorno de estrés postraumático. También puede pasar si tienes antecedentes familiares con enfermedades mentales. Los síntomas, bueno, hay cuatro tipos de síntomas, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada persona tiene, experimenta síntomas a su manera, pero lo más común es volver a experimentar los síntomas. Por ejemplo, en mi caso tenía flashbacks que me hacían sentir como si estuviera pasando por ese evento otra vez. Para tú tenías pesadillas y pensamientos aterradores como por ejemplo si miraba a una persona de espalda con la misma físico de la persona que me afectó a mí o que me hizo pasar algo muy feo, eso yo me ponía completamente descontrolada. O si escuchaba alguna palabra, también. Síntomas de evasión, por ejemplo, las personas evitan situaciones o acercarse a lugares donde pasó, donde tuvieron el evento. Como yo, evitaba regresar a algunos lugares, ya que me aterraba. También, por ejemplo, algunas personas que tienen accidentes automovilísticos dejan de conducir por el temor a que les vuelva a pasar. Evitan, evitan, se evitan a otros síntomas, es evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Por ejemplo, puede intentar mantenerse ocupado para evitar pensar en lo que sucedió, que fue en mi caso también. Síntomas de hipervigilancia o reactividad o calquia. Esto puede causar nerviosismo o estar atento al peligro todo el tiempo. Sentirse fácilmente sobresaltado, en mi caso. Sentirse tenso o al límite. Tener dificultad para dormir, en mi caso. Tener arrebatos de ira, en mi caso. Síntomas cognitivos en el estado de ánimo. Esto puede ser cambios negativos en creencias y sentimientos. Problemas para recordar cosas importantes sobre el evento. Eso me pasó a mí, que hasta la fecha, después de varios años, sigo sin recordar exactamente qué pasó. Pensamientos negativos sobre usted o el mundo. Tenía pensamientos negativos sobre mí. También se puede sentir culpa o remordimiento. Perder estrés en cosas que antes disfrutaba. Y problemas para concentrarse. Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático. Pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. Que fue en mi caso. Puede ir o venir por muchos años también. Los síntomas pueden durar de cuatro semanas a más. Y causan una gran angustia o interfieren en su vida laboral o personal. Si eso te pasa, puede ser que estés sufriendo de síntomas del trastorno de estrés postraumático o PTSD en sus siglas en inglés. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, esto debe ser diagnosticado. Si tú tienes alguno de estos síntomas, pues es mejor ir con un profesional que pueda ayudar, que sea especializado en enfermedades mentales para que fuera sea realmente diagnosticado. Por ejemplo, van a hacerte una prueba de salud mental y también un examen físico para poder obtener un diagnóstico. Pero debes de tener por lo menos al menos un mes estos siguientes síntomas que te voy a decir en este momento. Que fueron los que yo tenía para que me diagnosticaran con este problema. So, tenía revivencia, o sea, que recordaba y me ponía muy mal cuando muchas veces tuve síntomas de evitación. A tenerme al menos dos síntomas de hipervigilancia o reactividad y al menos dos síntomas cognitivos y anímicos. ¿Cuál es el tratamiento para el trastorno de estrés postraumático? Bueno, bueno, los principales son terapia, medicamentos o tal vez ambos, como fue en mi caso, tuve que tomar terapias y medicamentos. Este problema afecta a personas de manera muy diferente y el tratamiento pues es diferente. Para algunos el tratamiento es muy efectivo, para otros es un poco más o más de tiempo. Por eso mismo se debe de trabajar con un profesional de la salud para el mejor tratamiento de los síntomas que se tengan. A psicoterapia o terapia de conversación fue la que yo tuve por algunos años y esto pues te educa sobre los síntomas y también te ayuda a identificar los que los desencadena y cómo manejarlos. Los medicamentos pueden ser antidepresivos, pueden ayudar a controlar síntomas como la tristeza, preocupación, la ira, el sentimiento de vacío interno y otros medicamentos pueden ayudar con problemas de sueño y pesadillas. Algunas personas he escuchado que preguntan acerca de si se puede prevenir este trastorno. Bueno, hay ciertos factores que pueden ayudar a reducir el riesgo. Estos se conocen como factores de resiliencia que incluyen buscar apoyo de amigos y familiares o un grupo de apoyos de personas que estén pasando por algún tipo de problemas personales o algún evento que hayan sufrido que podría causar este trastorno. Aprender a sentirse bien con su actuar en el peligro y también tener una estrategia de afrontamiento, una forma de superar el episodio traumático y aprender de él. Poder actuar y responder eficazmente a pensar, a pesar de sentir miedo son algunas de las cosas que se pueden hacer para prevenir este trastorno. Aún así, se ha dicho que algunos investigadores han estudiado la importancia de la resiliencia a los factores de riesgo para el trastorno de estrés postraumático. También están estudiando cómo la genética y la neurología pueden afectar el riesgo de desarrollar este problema. Ellos esperan o la medicina espera que algún día pueda ser posible predecir a quién pueda desarrollar este trastorno y así poder ayudar a encontrar formas de prevenirlo. Pero aún no se sabe mucho sobre este trastorno y sobre algunos otros tipos de depresión o trastornos que son psicológicos. En mi caso, después de terminar mis terapias, de estar en grupos de apoyo y empezar a rodearme de personas que me apoyaran y me ayudaran con esto, amigos, no es fácil, no es fácil y por favor si ustedes conocen a alguien con problemas psicológicos, no, por nada del mundo les digan, puedes superarlo, tú puedes, échales ganas, todo eso no ayuda, no ayuda, solo perjudica más. Porque eso fue en mi caso, incluso personas a las que yo creía amigas o amigos, simplemente se burlaban de mí, decían que eso no existía, que eso estaba en mi mente y cosas así, me decían, no, tienes que olvidarte de eso, yo también lo he pasado y mírame aquí estoy. No, erróneo, eso no se puede hacer amigos, no pueden hacer eso, no lo hagan, por favor, si realmente quieren ayudar a alguien que está padeciendo de trastorno de estrés postraumático o cualquier otro tipo de depresión, no, no, no es la mejor forma de ayudarlos, todo lo contrario, lo afectan más. Y si alguna vez escuchan a alguien, oh, yo quiero morirme o sería mejor morirme, pongan atención, si es un amigo, si es un amigo, no, aunque esta persona lo diga bromeando, algo hay ahí, algo hay y lo digo porque eso fue mi caso, ese fue mi caso, a veces bromeaba con eso y realmente no estaba como pensando que yo tenía un problema, que todo lo que había sufrido desde años me estaba ya afectando, me estaba afectando y el que, y la última, el último, el último, cómo decir, el último episodio que tuve en mi vida fue lo que activó todo eso. Yo no, no pensaba, no lo pensaba así hasta que no estuve con un psicoterapeuta y me dijo que yo había sido fuerte por muchos años y en un momento dado, mi cerebro ya no aguantó, mi cerebro ya no tuvo la capacidad de sobrellevar y pues el cerebro es muy, muy extraño amigos porque te protege demasiado que te quedas así como guau, pero bueno, amigos por hoy es todo, quería platicarles un poco de esto, el video continúa con una música muy tranquilizadora, muy relajante, yo empecé a escuchar ese tipo de música especialmente cuando me siento con miedo, con estrés y todo eso y algunos otros síntomas que he tenido o cuando tengo flashbacks, empiezo a escuchar ese tipo de música o salgo donde pueda escuchar el ruido del agua como el río, el mar y me relaja mucho, entonces este, en tiempo como ahorita en invierno, que estamos en invierno, pues no salgo mucho porque es demasiado frío y realmente no me gusta el frío, pero escucho música, escucho música, busco música donde pueda o ya tengo sonidos grabados que he grabado en mi celular por cuando voy al mar, cuando voy al mar, cuando voy al río, cuando escucho sonidos de árboles, de pájaros, animales y todo eso, los grabo, es muy tranquilizante y lo recomiendo mucho, bueno, espero que les guste el final de mi video, algo más, algún cuadro que hice para Christmas y pues muy hermoso, la verdad me encantó este cuadro y pues ahora lo tengo, lo hice finalmente y estoy fascinada con eso, bueno, los espero en mi próximo video, disfruten el final y cuídense mucho, los quiero mucho y los veo en el próximo video y disfruten de esta hermosa música que les dejo aquí, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.